La agresión de la que ha sido víctima nuestra hermana, nuestra compañera, nuestra canciller, Delsi Rodríguez, quien mandamos un abrazo coronario, a quien le mandamos energía, fuerza, todo nuestro amor. ¡Mujeres consecuenes! ¡Delsi, valientes! ¡Mujeres consecuenes! Esta videoconferencia nacional, justamente porque ante este hecho terrible, vergonzoso, de agresión, de violencia, contra la figura de la canciller de un país, la canciller de nuestra patria, Venezuela, pero sobre todo una acción de violencia contra la mujer. ¿Y por qué hacemos énfasis en eso? Porque no es casual la conducta misógena, permanente, de la derecha latinoamericana y de la derecha mundial. El nuevo escenario de guerra parece ser el cuerpo de la mujer. La agresión contra mujeres, contra niños y niños en este esquema de guerra no convencional, donde hay un discurso de odio permanente, un discurso misógino contra la mujer. Queremos condenarlos, hemos recibido llamadas de lideresas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hay pronunciamientos de la FEDIN y de distintas organizaciones que condenan esta acción de los cuerpos policiales en la República Argentina. No es una casualidad que hoy esté presa de manera absolutamente arbitraria una líder como Milagro Salas, una mujer del pueblo, una mujer humilde, una mujer de origen indígena, cuyo único delito es fomentar la organización para mejorar la vida del pueblo humilde en Argentina. No es casual que se haya montado un expediente brutal contra nuestra hermana, madre de todas y de todos, Ebe Bonafín, con la intención de apresarla, de encerrarla. No es casual que se esté generando todo un expediente y un ataque mediático, sistemático, con un discurso de odio permanente contra nuestra hermana Cristina Fernández. Es parte de la acción fascista misógina de una derecha latinoamericana que pretende otra vez que nuestra América esté recolonizada, ocupada, y de allí la intención de satanizar, criminalizar, discriminar y además agredir con la violencia física a las mujeres. Nuestra canciller digna, valiente, cuyo único papel, la única razón por la cual nuestra canciller estaba en Argentina es para defender la unidad latinoamericana. Su objetivo allí es defender UNASUR, MERCOSUR, todos los espacios de encuentro que hemos venido tejiendo a lo largo de este siglo XXI para garantizar la libertad de nuestros pueblos, la soberanía de nuestros pueblos, la independencia de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros pueblos, que más nunca serán colonizados. No vamos a echar atrás 500 años, no nos van a recolonizar. Y las mujeres estamos ahí al frente para dar esta batalla. La pedagogía de la crueldad, diría la investigadora Rita Laura Segato, argentina-brasilera, lo que están haciendo con este mensaje de que policías antimotines agreda violentamente físicamente a la canciller de una república, a una mujer, es un discurso al cual todas y todos, hombres y mujeres de esta América Nuestra, este discurso lo tenemos que enfrentar y no lo podemos naturalizar. Es la pedagogía de la crueldad, es la que legitima después que asesinen violentamente mujeres en las calles, como las que han sido asesinadas justamente en el Estado Miranda, donde el gobernador de manera discursiva de criminalización y de desprecio por la mujer, por lo femenino. Así que hoy nosotras condenamos esta agresión porque es una amenaza no solo a Venezuela, no solo es una amenaza a la unidad latinoamericana, es una amenaza a la humanidad. Porque el único antagonismo que estaba produciendo nuestra canciller allá era el de tener una voz diplomática por la unidad. Ella no fue con armas, ella no fue con violencia, ella no asistió a dividir, a romper, a resquebrajar. Ella fue a con unidad, ella fue a llevar una palabra amorosa, solidaria a todo el Mercosur, porque ese es el papel de las mujeres que creemos en la vida, que creemos en la paz y que creemos en la independencia de nuestro pueblo. Por eso hoy nos pronunciamos y estaremos en las próximas horas haciendo un comunicado de las mujeres y que sabemos tenemos el respaldo no solo de las mujeres venezolanas, de las mujeres latinoamericanas, de las mujeres del mundo, que seguimos creyendo en el diálogo, en la diplomacia, en el encuentro y no vamos a tolerar de ninguna manera que se imponga de nuevo la lógica de apedrear a las mujeres, de violentar a las mujeres, de impedir que ellas y que nosotras todas tengamos la posibilidad de ser protagonistas. Nuestro protagonismo, el de nuestra canciller, es un protagonismo por la paz, por la unidad y por la vida. Y por eso la defendemos. Lo decimos con coraje, pero lo decimos con una convicción basada en amor profundo. Por esta patria, por la patria grande y por la vida de esta humanidad, merece no vivir en guerra. La lógica de esta pedagogía de la crueldad, de la barbarie que intenta imponer la derecha, el imperialismo norteamericano que está desarrollando la guerra en el cuerpo de los inocentes, de las niñas, de los niños, de las mujeres, de quienes no tienen ni armas, ni pretenden disputar violentamente, sino defender, amorosa, pacíficamente, pero además con la fuerza y el coraje que nos da, tener la razón. Y tener además la convicción de que nuestro destino es ser libres. Y para garantizar esa libertad, tenemos que garantizar la unidad. Hoy más que nunca, debemos ir a la unidad de las mujeres, no solo en nuestro país, a la unidad de la mujer latinoamericana, a la unidad de la mujer en el mundo, las mujeres haremos un mundo más justo, más igualitario, para la vida y para la paz. ¡Viva nuestra canciller! ¡Viva las mujeres! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!